La directora del área metropolitana reconoció que se realizó doble pago en la primera quincena del año a los funcionarios de la institución. Afirma que fue un error del banco al realizar las transferencias. Mateo de la Verde, muy buenas tardes para usted. Cuéntenos, ¿qué explicación dio la directora sobre lo sucedido? Adelante. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues según la nueva directora del área metropolitana, Paula Andrea Palacio, esto se debió a un error del banco que realiza las transferencias. Se estima que aproximadamente más de 260 empleados del área metropolitana recibieron el doble pago. El área metropolitana en su procedimiento actuó de manera correcta y advirtió al banco de esta posible situación. Sin embargo, pues el banco desatendió esta solicitud que se hace o este llamado de alerta y procede a hacer el pago. Esto se está revisando con el banco para que en el transcurso del día puedan presentarnos una solución de la manera más inmediata posible. Por otra parte, la directora también alertó sobre el sistema financiero en el que encontró la entidad. Debido a esto, según ella, algunas estaciones del sistema encicla están paradas y sin funcionamiento. También manifestó que algunas obras están sin concluir o no tienen ningunos avances significativos. La preocupación es que 25 estaciones de encicla hoy están fuera de servicio, no están operando para los usuarios. Y ya entramos en una temporada nuevamente de reactivación de las jornadas académicas, donde los estudiantes son los principales usuarios de este sistema. Durante más de dos años estas estaciones han estado casi en un estado de abandono, en un estado de vandalización, en un estado de inoperación. Lo que estamos buscando es ponerlas en servicio rápidamente para la ciudadanía. Nos encontramos también con proyectos que hoy están necesitando una financiación para que no se conviertan en elefantes blancos. Proyectos que no han tenido un avance satisfactorio en su ejecución y que tendremos que entrar a revisar rápidamente qué recursos requieren para que sean terminados. Y como les digo, no le dejaremos al área metropolitana un elefante blanco que después se convierta en una problemática para los ciudadanos. Y altísimos costos de recursos que pueden ser invertidos realmente en mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Sobre el personal de la entidad, la directora también encontró en el proceso de empalme un incremento en la planta del personal sin ningún soporte financiero. Además de que algunos de ellos no realizaban correctamente sus funciones. Desde tener el incremento de una planta de personal sin el suficiente soporte financiero. Desde el incremento de un altísimo número de contratistas de prestación de servicios que hoy estamos revisando. Porque al parecer muchos de ellos no prestan su servicio de manera eficiente en la entidad. Las personas que estén contratadas tienen que darle a la entidad esos servicios para los cuales fueron contratados y tienen que asistir a la entidad. No puede ser que uno le pregunte a ciertas personas en la entidad que supervisan los contratos quién es este contratista y ni siquiera lo conozcan. Las denuncias sobre los hallazgos encontrados serán trasladadas ante las autoridades competentes. Para este año el área metropolitana cuenta con un presupuesto de 550 mil millones de pesos para la ejecución de todas sus obras. Mateo La Verde, Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.